Después de conocer más gente hermosa Llegar a la conclusión que tus estrías son Como un poema en la arena Una canción de la brisa Hazme el amor, nena Hazme el amor, nena Hazme el amor, nena Hazme el amor Lo único que quiero hacer es mostrarte mi bebé Tu hermosa y sensual que es tu cuerpo Eres tan hermosa No hay mujer perfecta Eres perfecta para mí Tal como eres tú, mi bebé Quiero que sientas como te deseo yo a ti No quiero que pienses que algo anda mal Te he visto ir a dormir Llorando a veces Eres tan fuerte y tan digna Tu cuerpo hace tanto por mí Hazme el amor, nena Hazme el amor, nena Hazme el amor, nena Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor, nena Es tu cuerpo fascinante Trátalo bien Bebe tu agua Haz ejercicio Lo más decisiones saludables Lo más decisiones saludables Pero lo más importante Hazme el amor, bebé Hazme el amor, bebé Hazme el amor, bebé Hazme el amor, nena Con toda la fuerza y la pasión Que hay en tu sangre Abre tu corazón Abre tu corazón Bésame, bebé Bésame toda la noche Bésame toda la noche Todo lo que quiero hacer Es mostrarte mi bebé Hermoso y sensual es tu cuerpo Eres tan linda Tan linda Tan linda Tan linda Hazme el amor, nena 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 Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Toda la noche Toda la noche Eternamente Hazme el amor Mi bebé Hazme el amor Lo único que quiero hacer Es mostrarte mi bebé Tu hermoso y sensual Que es tu cuerpo Que es tu cuerpo Tiene la noche Yazme el amor